¡Hola, mi queridos compañeros! ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Sanamón, si te ha despegado! ¡Quiero comprar con el tic! ¡Mircilé! ¡Mircilé, vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar, después de otra vez! ¡Y la próxima despegada! ¡Vamos a seguir venando! ¿Qué esperas gracias por la vacuna? ¡Sanamón, si te ha despegado! ¡Ay, ay! ¡¿Qué esperas gracias por la vacuna?! ¡Ey! ¡A la vacuna! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!